Llenura del Espíritu Santo. Este es otro tema que tiene que ver también con el Espíritu Santo y que también se ha confundido mucho. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Ya aprendimos que es el bautismo del Espíritu Santo. Ocurre cuando creemos en Jesús como único Dios y Salvador. Ahí somos bautizados en el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. No os embriagueis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hay dos órdenes aquí. ¿Cuáles son? Número uno, no se emborrachen. Y número dos, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo no es obtener más del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obteniendo más de nosotros. Tú no puedes obtener más del Espíritu Santo. Tú ya tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es una persona. Es la llenura, entonces, cuando el Espíritu Santo obtiene más de ti. ¿Cómo así? Le sigo explicando. Tampoco funciona por transferencia. ¿Verdad? Póngame. Como cuando... Pásame carga de batería a batería, ¿verdad? Apártese del pecado. Lea las Escrituras, llénese de la Palabra, ore al Señor. Pídale a Dios mismo en oración, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Lléname, eso sí podemos hacerlo, Señor. Lléname, ya lo tengo, pero aviva el Espíritu Santo. Y también al Espíritu Santo se le conoce como fuego, ¿verdad? Es un símbolo que se utiliza en cuanto a eso, pero muy aparte de lo que ya hablamos. Lléname del fuego de tu Espíritu Santo. Aviva. ¿Por qué? Porque, miren, hermanos, cuando pecas, Efesios 4.30, y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando pecas, cuando no oras, cuando no congregas, cuando no predicas, cuando no estudias las Escrituras, el Espíritu Santo se contrista, se apaga, se entristece. Es como esa tu botellita que llevas, ¿verdad?, al colegio, al trabajo, llevas tu botellita con toqui, con un saborizante, colorante de algo, y lo pones por allí, y seguís trabajando, haciendo lo que estás haciendo, y de repente vas, miras tu botellita, todo el colorante, ya está en el asiento. ¿Le ha pasado con algún producto? Ya bajó todo, ¿verdad?, o su pozor. Ya sentó la chinga, más fácil con esa, ¿verdad? Ya sentó todo y arriba, palio, palio, nada más su agua. El Espíritu Santo de pronto está así. Ahí está, pero, nivel. Hasta allá abajo, contristado, quieto, vacío, apagado. Entonces usted agarra su agua, y le mete una susacuridita, y sube el nivel, ¿verdad?, se vuelve a teñir del color, o sube, ya, ¿verdad?, lleno. Ah, cuando Dios, a veces por eso Dios nos quita el sueño. A veces Dios viene, y en verdad ya te pone activo, cuando viene algún problemita, te manda Dios, y entonces, sí, doblas tu rodilla, y, señores, y, y, nivel para arriba, lleno del Espíritu Santo, con problemas se le va, ¿pa' qué? No, la llenura es una constante que debemos buscar. Va, ya va, ya congrega, ya predica, ya ora, ya ayuna, etcétera, está en constante movimiento, agitado, el Espíritu Santo, está pleno en usted, y usted está lleno de ello. Dijo la persona que estuvo con nosotros ayer, y oré por ella, y dice, usted tiene algo, hijo, no es algo, dije yo, es alguien, es alguien, es el Espíritu Santo, ¿me siguen? Entonces, eso nos da la llenura. Cuando, cuando crees, recibes el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y luego de eso, a lo largo de tu vida, deberás mantenerte, lleno, del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es un solo evento, que ocurre cuando naces de nuevo, la llenura del Espíritu Santo, tiene que ser, una constante, en tu vida, no es de que, ay, ya fue al Congreso, y fue lleno del Espíritu Santo, ¿cuándo? Hace 15 años, esto tiene que ser, una constante, en tu vida, como el auto, ¿verdad? Que hay que llenarlo de gas, y llenarlo, llenarlo, y llenarlo de gas, y continúa y avanza, lo ideal sería, que nosotros, en Cristo Jesús, nunca nos dejáramos vaciar, nuestro tanque, que siempre estuviéramos llenos, del Espíritu Santo, esa es la orden, que Dios nos dejó, sean, llenos, del Espíritu Santo, es una orden de Dios, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!